This sermon in Spanish comes to you from Mary's Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, April the 18th. Bienvenidos, amigos. Quisiera compartir con ustedes un sermón breve con el tema de la huida a Egipto de la Sagrada Familia. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 a 15, encontramos esa historia. De ahí podemos aprender dos lecciones de este episodio en la vida de la Sagrada Familia. Mirando a las circunstancias del mundo de hoy, y sobre todo en la angustia de las miles de los refugiados, este tema es muy al día. En nuestra atención a los refugiados, seguimos el ejemplo de Papa Francisco. En estos días, él fue a Grecia para mostrar solidaridad con ellos, dándoles aliento. Además, trajo doce de ellos, incluyendo seis niños, a Roma, aprendiendo así para ellos una vida con más seguridad y esperanza. Entonces, esta es la primera lección que aprendemos de la huida a Egipto. Es decir, Dios permitió a su propio hijo, como un niño, un infante, de ser un refugiado. Por eso, lo que podemos hacer en favor de los niños refugiados, lo hacemos por Cristo también. La segunda lección, amigos oyentes, que el Señor nos enseña, es el silencio de María en todo esto. Cuando San José le dijo sobre el sueño del ángel y la orden de huir a Egipto, ¿qué pensó él en su corazón? ¿Por qué su hijo tenía que sufrir tanto en este viaje largo y peligroso? Sin embargo, María guardó silencio, sin quejarse, y no se leyó de su boca tan bendita ninguna palabra de queja. Así, María mostró su confianza en providencia divina. Que ustedes y yo sigamos este ejemplo de nuestra madre en las pruebas y cruces de la vida, que él nos ayude a seguir su ejemplo y conseguir así la paz de Cristo a pesar de todo. Les invito a rezar. Oh María, nuestra exiliadora, ruega por los refugiados del mundo entero de hoy. Amén. Hasta la próxima. Subsegredor en Cristo María, Padre Tomás.